El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes. Bendito y alabado sea el Señor Dios Todopoderoso. Desde Bucaramanga para Colombia y el Mundo, las noticias, que no pasan otros noticieros en Colombia. Aquí en Impacto, por favor, entre a su Facebook y de inmediato le da Me Gusta a la página Impacto, el defensor de los motociclistas. Le coloca Impacto, el defensor de los motociclistas en su Facebook, luego le da Me Gusta y después que le dé Me Gusta, le da Compartir. Cuando vea el video del programa. Comenzamos con los titulares de las noticias más importantes del día. Gracias, presidente. Yo simplemente quiero dejar constancia. En Bogotá, esto decía el presidente Duque cuando era congresista de la bancada del Centro Democrático. Pero mentiroso como todos los políticos, criticó la reforma tributaria del gobierno Santos, como se demuestra en el video, pero ahora como mandatario hace lo que criticaba antes. En Florida Blanca, la policía y la fiscalía, junto con la alcaldía, presentaron o practicaron la extinción de dominio a casa valorada en 200 millones de pesos que había sido comprada, dice la fiscalía, con plata del contrabando de gasolina. En Bogotá, con cuchillos, menores delincuentes recluidos en centros de resocialización, retan a los guardias y profesores que quieren imponer el orden. También amenazan a quienes los controlan que cuando salgan de la correcional los van a ver en la calle. En Bucaramanga, 30 motocicletas inmovilizadas, 178 motorizados sancionados. Es el resultado que dejan los operativos de la Policía de Tránsito y Transporte durante la noche del 31 de octubre y el amanecer del 1 de noviembre con la marcha no autorizada de motolocos disfrazados violando las normas de tránsito. Siendo hoy 30 de octubre, entré acá a tanquear aquí a la bomba de ESO. En Florida Blanca, Ciudadanos denunció el robo en la medida de gasolina en las estaciones ESO de Ruitoque. La alcaldía de Florida Blanca no controla que estén vendiendo la medida exacta. En Bucaramanga, ante tanto motociclista como estos desordenados e imprudentes, la Policía de Tránsito no fue suficiente. Salió después de las 10 de la noche por las principales calles de la ciudad y causaron pánico y terror. En Cúcuta, dos atracadores capturados por el gol de la policía luego de cometer un robo en el barrio Cúcuta 75 de la ciudadela Juan Atalaya. En Bucaramanga, trabajadores de fábrica de calzado en la 48 con 22, insultaron y agredieron a gente de tránsito que con cepos les enseñaban a sus jefes guardar los carros y motos que estacionan haciendo estorbo en la vía pública. Con estos videos, van a empezar a individualizar e identificar a cada uno de ellos y después procederán con los comparendos del Código de Policía por Irrespeto a la Autoridad y oponerse a procedimiento administrativo. En Bogotá, la Dirección de Tránsito y Transporte eligió las y los mejores policías de tránsito. Estos son los ganadores. En Bucaramanga, estudiantes de un colegio de la plaza o calle de los estudiantes, teniendo sexo oral en los pasillos de plaza mayor y también sexo en los pasillos y en las escaleras, sin control de las autoridades, con la vergüenza de los padres de familia. En Ibagué, los llamados brilladores de la Martinica, en la variante que hay de Ibagué para Armenia, a machete y piedras agredieron sin motivo a venezolanos que iban sobre carrocería de tractocamión, no a la xenofobia. En Bucaramanga, alcaldes del área metropolitana avanzan en las soluciones ante emergencias del Carrasco. Esto es lo que hace nuestro alcalde Rodolfo Hernández para mitigar el problema que va a tener Bucaramanga en los próximos años. Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos Carrera 22, número 4905 La Concordia, frente al parque. Domicilios al 685-1588. Los esperamos. Saludos, motero, para los televidentes que están a esta hora con nosotros. Saludos para los que nos están reportando sintonía. Saludos para Omar Díaz Capulina en San Cristóbal, Estado Tachira, Venezuela. Para Ramón Sosa, Jesús Fonseca, Franco Manina en Barinas. También saludamos a nuestro amigo Diego Viteri en el puerto de Manta, en Ecuador, que está en la sintonía en este momento. Gracias. Gracias. Igualmente vamos a saludar a todos los televidentes que nos sintonizan en el DF de México. Saludos para Quique Esquivel, para el Zarco, que también nos está sintonizando, para el Chavo V8 en Guadalajara, Jalisco. Vamos con las noticias. ¿Qué tal lo que decía el presidente de la República de Colombia, Iván Duque? Cuando era candidato a la presidencia de la República, dijo que no iba a incrementar impuestos. Pero ahora, cuando es presidente, le dio la orden al ministro de Carrasquilla, o le abrió, pues, la talanquera al ministro que está acusado de casos de corrupción con los bonos de agua. El ministro Carrasquilla para que implementara la reforma tributaria que nos van a clavar el IVA a la canasta familiar del 19%. Y dice que nos van a devolver el IVA, como no, como no. Pero mire, esto decía Iván Duque en el Congreso, cuando era senador de la República de la bancada del Centro Democrático, que es muy diferente a lo que quiere proponer ahora con el IVA en el 19% y clavarnos más impuestos a los colombianos. Gracias, presidente. Yo simplemente quiero dejar constancia de los 10 grandes pecados que tiene esta reforma tributaria con el pueblo colombiano. El primero es que esta no es una reforma estructural, es una reforma fiscalista y alcabalera. Una reforma que va a afectar al país, porque no puede ser posible que le pasemos la cuenta a la clase media y a las clases menos favorecidas en momentos donde la economía tiene la peor desaceleración desde el año 2009. Cuando tenemos una inflación que se comió el aumento del salario mínimo de este año y cuando estamos viendo un pírrico aumento del salario mínimo de cara al 2017. Segundo, esta reforma afecta de manera categórica a la clase media. Un IVA del 19% para el vestuario, para los electrodomésticos, para los productos de aseo personal, para los productos de aseo para el hogar, es una infamia. Tercero, esta reforma va a encarecer los costos del transporte para miles de familias. Con esa sobretasa a la gasolina que viene mal llamada como impuesto verde, se le va a incrementar el costo del transporte y de los pasajes a muchísimos colombianos. Hola, soy Lucía, la que el SOAP te fía. Habla conmigo ahora en el 318-353-9966 y en el indicativo 7-644-4978 en Bucaramanga. Reditec, revisión técnico-mecánica confiable. Seguimos en impacto, no olvide que Óptica Ojos 2020 es el lugar donde usted debe ir, en la calle 35, pasos arriba del Palacio de Justicia, para que le hagan el examen visual computarizado, como se lo ha hecho Paula. Que mire usted espectacular como el sitio, está en la calle 35, allí nos estaban con esta máquina mirando el iris, mirando cuál ojo tiene un mayor deterioro. Porque muchas veces uno ve bien por los dos ojos, pero resulta que es porque uno acoge la visión del otro. Nos hacen el examen visual, el campo de visión, escogemos las lentes, las monturas, escogemos qué nos queda bien, también nos entregan el paño, los lentes, el estuche y el examen en Óptica Ojos 2020 por sólo 40 mil pesos. Vaya usted también, haga el saludo, motero, diga que va de parte de impacto. Vamos con noticias. Esto es en Florida Blanca. Miren este video. Aquí es donde la fiscalía y la policía llegan en un operativo a uno de los barrios de Florida Blanca. Llegan en ese operativo, piden que les abren la puerta porque esa casa, que está ubicada en ese barrio de Florida Blanca, fue comprada según la fiscalía, según pudo demostrar la fiscalía, que fue comprada con producto o con plata ganada de contrabando de gasolina, contrabando de combustibles. Allí se almacenaba, también vendían contrabando o gasolina de contrabando y por esa razón, miren cuando le hacen la diligencia en el otro video de extinción de dominio, tienen que desalojar la casa de manera inmediata, lo sacaron. Póngase la camisita, señor, y váyase sacando los cutes, vaya sacando la moto, vaya sacando todo porque la neverita y todo, ella tiene que extinción de dominio. Y luego, esa casa que está evaluada en 200 millones de pesos, según le dice el fiscal, al dueño de la vivienda o a la persona que estaba en la vivienda, fue adquirida con plata de venta de gasolina. Y por eso, otras casas en Florida Blanca, en Morro Rico, otras casas que en el norte de Bucaramanga, en el barrio Comuneros, en el barrio La Universidad, van a ser también objeto de extinción de dominio, según lo que dice la fiscalía. Las pizzas más completas de la ciudad están en Pizzería Álvarez. Prueba ya nuestra pizza de camarones, mexicana y ranchera. Calle 33, número 3535, Bucaramanga. Domicilios al 316-495-7686. Seguimos en impacto con más noticias. Saludos a esta hora para nuestros amigos que nos sintonizan en la ciudad de Cúcuta, para la familia Flores en Villa del Rosario. También saludos a esta hora para mi amigo Ramón Contreras en La Parada, para Antonio Manuel Caro, perdón, en San Antonio del Táchira. También saludamos a la señora Herminda en La Parada en Casa de Cambios Carreño. Saludamos a los televidentes que nos están sintonizando en Bucaramanga, a mi amigo Dieguito Forero y a su esposa Silvia y todos los muchachos que nos ven a esta hora allá en Slim, montallantas Slim, en la carrera 22, ahí en American Motors, donde mi amigo Daniel Díaz, que le venden las llantas de la moto y le hacen el montaje también, nuestro amigo Dieguito Forero. Un placer y un saludo para él, muy especial. En Bogotá, con cuchillos, mire cómo se enfrentan estos menores del centro de resocialización de menores, a los guardias que querían controlarlos y quitarles los cuchillos. Escuche cómo se dan y cómo amenazan que se vean en la calle. Escuchemos, uno que se las da de matar. ¡Cuánto! ¡Señor! 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 Ahora dése cuenta usted cómo se regresa y amenaza al guardia que lo estaba controlando. Escuche. ¡Señor! 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 a donde ustedes van a comprar, por eso vayan a esas empresas porque gracias a ellos es que este programa tiene y queremos aumentarlo a una hora en el mes de diciembre, entonces esperamos que ustedes respalden a nuestros anunciantes vayan a comprar allá, como fueron esta familia del barrio Santa Cruz de Quirón, que fueron a mi viejo Sazón, Jorge Enrique Rodríguez y su esposa la señora Nubia Durán y su hijo Jonathan Alexis Rodríguez Durán también saludo para el ingeniero Luis Alegrio Prada de Químicos y Sabores que está en la sintonía, gracias para Tico Prieto que nos está sintonizando también, para mi amigo Luchito de Motolú y su esposa Viviana quienes gracias al señor Todopoderoso y a las oraciones lograron sortear un difícil momento que estaban pasando en temas de salud, saludo para Briller también un saludo muy especial para los amigos de Mecánicos de la Concordia para Carlos Contreras Monqui, también para Carlos Hernández el mecánico venezolano que está en la sintonía en los radiadores, allá en la calle 56 con carrera 17 gracias, lo mismo que va a su esposa a Meyer Flores en Acaté que nos sintoniza a Servicarla 23 a mi amigo Memo Cárdenas donde yo voy a lavar las motos y los carros porque allá vale la pena ir a hacer el lavado de los vehículos en Servicarla 23 en Bucaramanga vamos con noticias esto tiene que ver con Bucaramanga como 30 motos fueron inmovilizadas es que miren van sin casco iban disfrazados pero por no dañar el disfraz entonces llevaban el casco ahí si se llegan a caer imaginen que le pasa a la ñerita se rompen los dientes se le dañan las piernecitas se le dañan las chatas se le dañan la nariz se le daña el peinado al muchacho que va con peluca también o sea ¿por qué tenemos que violar las normas de tránsito? ¿por qué hay una celebración en total desorden? no, esto no se puede permitir porque anoche a pesar de que salieron 50 policías de tránsito no fue posible para controlar a más de 400 locos en moto las caravanas de Jarlista las caravanas de otro motociclista salieron de manera ordenada pero estos se hicieron acreedores a la inmovilización de la moto se quedaron sin moto para seguir trabajando para salir con la familia y también tienen que pagar una costosa multa que cuando vayan a renova o a la licencia o les venden el vehículo para los patios o vayan a negociar no lo van a poder hacer porque tienen que pagar el pendiente primero son las marcas de tu propósito el rey despierta a sus guerreros con los cuales traerá su rey reyes y sacerdotes conscientes de su posición y función en este tiempo conferencia de hombres restaurando el sacerdocio del primero al 3 de noviembre del 2018 auditorio ciudad de rey todos los motociclistas compramos en Santander de Ana de Cascos la protección para nosotros y nuestras motos parrillas defensas porta alforjas baúles para todas las referencias y marcas de moto guantes chaquetas rodilleras cascos y toda la protección para el motociclista en Santander de Ana de Cascos carrera 18 calle 48 esquina saludo motero para más amigos que nos sintonizan para mi amigo Víctor M. Suárez de Metálicas El Bodegazo en la calle 31 con 16 está en Chintonía mi gran amigo que vende vitrinas también estantes muebles metálicos calentadores eléctricos para baño maría carros para comidas rápidas todo en metálicas El Bodegazo lo que usted quiera fabricar o mandar a hacer para su restaurante para su sitio de comidas hágalo ahí con mi amigo Víctor M. Suárez en la calle 31 a 16 32 y también saludo para mi amigo Víctor Suárez el gran locutor que está en la sintonía también otro gran locutor una de las mejores voces de Santander mi amigo Edgar Serrano Gómez que está en la sintonía y es la voz principal de la locución en la presentación de impacto gracias y muchas gracias por el ofrecimiento de renovarlo la presentación gracias igualmente saludo para Álvaro Quique Delgado Galvis otra gran voz su gran locutor para Daniel Felipe Alvarado Velázquez para Javer León de Radio 1 creo que nos está sintonizando también para Willy Santa María de Olímpica Estéreo el Tico Marín Claudia Pagotti también saludos para Nelson Zipagauta director de noticias de RCN Radio en Bucaramanga igualmente a César González de Caracol Radio Natalia Ayala de RCN perdón Natalia Ayala de Caracol y Slendy Suárez de RCN bueno todos los que nos están sintonizando en diferentes medios de comunicación los amigos de la emisora de la Policía Nacional que también están en la sintonía y no se nos olvide que hay que comprar donde Lucía porque Lucía es la que le fía el seguro obligatorio la revisión técnico mecánica le sale a crédito hágalo donde Lucía evite esas sanciones evite que le inmovilicen la moto del carro porque eso es causal de inmovilización si no tiene el SOAT ni la técnico mecánica en Bucaramanga en Florida Blanca este ciudadano denuncia el robo que le hicieron en una estación de servicio en la estación del servicio eso de Ritoque que la medida no es buena porque escuche lo que él dice la bomba de ESO siendo hoy 30 de octubre entré acá a tanquear aquí a la bomba de ESO la ESO Ritoque el galón dice que sale a 9,190 pesos de corriente cargué 10,000 pesos como lo dice mi ticket en el cual dice que se cargó un galón 0,89 a las 8 y 31 hace menos de 5 minutos pero en la máquina marcaba un galón 0,09 en la foto que les voy a compartir a continuación se van a dar cuenta que es la foto que les saqué a la máquina donde nos damos cuenta que es un robo lo que están haciendo señores tengan cuidado cuando tanquean en estas estaciones son 900 pesos de diferencia 900 pesos de diferencia de una de un solo galón de 10,000 pesos los que tanquean 50 los que tanquean 100,000 y si son cientos de carros ¿cuánta plata nos están robando? en la estación restaurante mi viejo sazón disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas ven y disfruta nuestro sazón de hogar visítanos carrera 22 número 49 05 la concordia frente al parque domicilios al 685 1588 los esperamos seguro que vamos a saludar a los televidentes que van a óptica ojos 20 20 por eso si usted quiere ir allá quiere que nos saludemos en impacto vaya como dice la señora Merdi Virviescas velasco velasco que estuvo en óptica ojos 20 20 hizo el examen los lentes la montura y ya mismo le van a entregar todo por solo 40 mil pesos en óptica ojos 20 20 la calle 35 con carrera 12 paseo del comercio media cuadra más arriba del palacio de justicia veamos ahora como en Bucaramanga mire cantidad de motolocos mire este video que lo que ocurrió anoche mire como van casi todos los que van van sin casco este va aquí en calzoncillos y parados sobre una moto que vergüenza y mire todos estos motolocos todos sin casco la vieja de amarillo que va grabando todo mire todos 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 dígame cual lleva casco de esos un desorden que había anoche y por eso fueron anoche fueron 20 motocicletas que fueron inmovilizadas ante tanto desorden de la imprudencia de los muchachos de las motos que estuvieron muy pero muy locos ayer y por eso hicieron más de 178 comparendos y 30 motos inmovilizadas 50 policías no fueron suficiente para atener todos estos tipos y general mano dura si hay que ayudar pedir ayuda del ejército y tumbarlos de la moto háganlo porque la gente de bien somos 430 mil motociclistas y 400 motociclistas que salen en una noche a hacer desorden a hacer caos no pueden ponerse de ruana a Bucaramanga la tranquilidad y mucho menos la seguridad porque robaron en algunos almacenes algunas tiendas se metieron como 30 así de una vez a robar en tiendas en negocios le dieron piedra a unas vitrinas en el sector de la calle 36 cuando bajaron la caravana y rompieron y robaron zapatos entonces duro policía si es necesario aquí necesitamos ponerle seguridad y eso lo vamos a hacer vamos a pedir ayuda del ejército y vamos bolillo 20 y culatín para todos esos sinvergüenzas y motos para los patios que demanden si hay que pagar motos pues se pagan pero que no sigan haciendo desorden generando caos en la ciudad ¿conoces a Lucía? Hola soy Lucía la que el SOAT te fía habla conmigo ahora en el 318-353-9966 y en el indicativo 7-644-4978 en Bucaramanga ReadyTec revisión técnico-mecánica confiable mire estos doñeritos que en Cúcuta fueron capturados por la policía luego de que cometieran un robo estos sujetos en el barrio Cúcuta 75 de la ciudadera Juana Taraya habían cometido un atraco los capturó la policía aquí los tienen el GOES en ese despliegue operativo mire estos doñeritos son tremendas yingas tremendas lacrimir y como miran a los que los estaban grabando como si dijeran bueno grámenme que yo después vengo por ustedes pero no le coman cuento eso son puras miradas de ñeritos desahogados pero hay que darle duro palo terapia se salvaron porque ya la comunidad los tenía encerrados pizzas en Bucaramanga y muchas pero ninguna como las pizzas de Pizzería Álvarez por eso a la hora de comer nos prefieren tenemos pollo champiñón carnes llanera mexicana ranchera de camarones hawaiana choripizza y alemana calle 33 número 3535 domicilios al 316 495 7686 saludo motero hay que ir a comer en Pizzería Álvarez por eso son las mejores y por eso gente de muchos barrios de Florida Blanca de Pidecuesta de Girón de la Cumbre de Lebrija y hasta de Río Negro se vienen a comer pizza allá en Pizzería Álvarez en la calle 32 con carrera 35 saludos para Freddy Omar González García triqui triqui Halloween dice Luis Antonio Mamaya Sánchez Pablo Coronel Robert de Méndez igualmente saludamos Anulfo Moreno Ortega Satieri Pereira Moreno desde Abrego Norte de Santander gracias primo también para Fernando Pinto desde Florida Rey Jaime desde Fundación Funcape que sale la sintonía claro la rehabilitación yo tengo que pasar por ahí ahí me ha pasado Fernando hay que ir a saludar a Gerardo mi primo también saludo para Oscar Villavizar dice pero no el político sino Oscar Villavizar de Portofino bendiciones amén vamos con noticias esto es en donde Margarita esto es en Bucaramanga el trabajador es de una fábrica de calzado mire como insultaron y agredieron a los agentes de tránsito todo porque le pusieron un cepo al patrón el patrón tiene plata tiene bastante 180 mil pesos que le valía el cepo no le hacen mella a él porque eso se los gana a él con el trabajo que hace una persona trabajadora un empresario importante pero salieron los trabajadores sin que el patrón los había mandado y empezaron a agredir los agentes de tránsito con todos estos videos empiezan a identificar a los agresores porque la denuncia penal ya la interpuso la dirección de tránsito de Bucaramanga todos estos videos sirven para que esas personas luego le hagan el comparendo que el código de policía y después pues lógicamente cuando van a sacar una licencia cuando van a hacer un trámite cuando van a hacer una consignación no lo pueden hacer o perdón un retiro porque vea se quitaron los cepos como si fuera una proeza como si fuera lo máximo y gritaban insultaban y los videos que estaban grabando los agentes de tránsito más los otros que grabó la ciudadanía son material probatorio para empezar a judicializar eso está mal la autoridad hay que respetarla y si el patrón pues cometió la indelicadeza no guardó el carro y justo en ese momento cuando él no guardó el carro llegaron los cepos y lo pusieron pues que lo pague pero no se metan en problemas muchachos la telier salón todo un equipo de profesionales dirigidos por una experta para que tu cabello esté en las mejores manos ven a la carrera 35 número 48 96 teléfono 643 7535 Bucaramanga seguimos la dirección de tránsito y transporte de la policía eligió los y las mejores patrulleras quienes son los designados y de que departamentos de ahí mismo los Panabarliza patrullera patrullera Janeiris Yaizet Panabarliza patrullera Arelis del Carmen Ballesteros categoría desempeño destacado Los ganadores son Intendente Jefe Luis Parmínedes Chalá Piedraíta Intendente Carlos Editson Contreras Meneses Los mejores policías de tránsito de los diferentes departamentos de policía en policía metropolitana en Colombia vamos con esto en Bucaramanga miren los estudiantes de colegios de la calle de los estudiantes en este video que está bien enmascarado por el logo de impacto disculpenme si ustedes no pueden ver el video pero si ven los pies y esto es en una escalera en un deprimido allá en la calle de los estudiantes en el conjunto residencial Plaza Mayor la niña haciéndole sexo oral a otro muchacho a otro compañerito de colegio en la calle de los estudiantes esto no se ve bien porque lógicamente ustedes medio alcanzan a percibir pero la verdad no quise taparlo muy bien porque es prohibido pasarlo en televisión que la imagen es muy explícita por eso se ve el logo de impacto ahí pero al fondo de detrás del logo de impacto si ustedes alcanzan a ver todas las maromas que hace la niña y todo lo que hace el muchacho con esa cara de felicidad seguimos con noticias eso fue en Bucaramanga en la calle de los estudiantes si logramos siquiera unas 30 mil personas alcanzadas esta noche si usted le va a compartir mañana les paso otro video más cruel es más dramático en donde en uno de los pasillos de plaza mayor los estudiantes de un colegio en Bucaramanga están teniendo sexo también ahí de pie parados al parado vamos con noticias esto es en Ibagé mire los más llamados brilladores de la martinique en la variante agreden a machete y a piedra mire adelante un poquitico a unos venezolanos que van sobre una tractomula venezolanos que van cansados van caminando vienen caminando desde Venezuela por Cúcuta a Bucaramanga pasando el páramo de Berlín pasando toda la troncal de Magdalena lograron llegar a Ibagué caminando unos tractomuleros se compadecen de ellos los llevan en los planchones pero estos disquebrilladores y trabajadores colombianos que es xenofobia los agredieron a piedra y machete ve al final como se ve la agresión ahí al fondo como los agreden a machete a esos venezolanos todo porque disque son los que le quitan el trabajo a los colombianos pero recuerden lo que les voy a decir lo siguiente la palabra de Dios dice que no hay que tener xenofobia síganme pasando el video no hay que hacer xenofobia hay que amar al extranjero hay que valorarlo hay que atenderlo darle trabajo y ser compasivo porque Levítico 19.33.34 dice cuando algún extranjero se establezca en el país y ustedes no lo traten mal al contrario trátenlo como si fuera uno de ustedes ámenlo como a ustedes mismos porque también ustedes fueron extranjeros en Egipto yo soy el señor Dios de Israel pues que pasa todas esas personas le va a ir mal en la vida porque agredieron a la gente miren las cantidades del área metropolitana de Bucaramanga y especialmente el alcalde de Bucaramanga le prestaron atención y están tratando de buscar soluciones al relleno sanitario del carrasco para que siga en vida útil y no como le ordena el fallo ¿qué dice estos personajes? el descargue de todas las zonas altas en donde se produjo el deslizamiento en donde los salvos tenían más de 15 metros de altura casi verticales para generar pendientes suaves que le den estabilizada toda la base removida y por último todo lo que conlleva digamos generar cobertura sobre las basuras que quedaron totalmente revueltas y descubiertas de manera que gradualmente se vaya generando una capa de material inerte que evite y minimice la emisión de los resupersivos saludos para Sergio Santos Checho de celulares el mejor técnico de celulares que yo recomiendo en el segundo piso del centro comercial Gratamira apenas saque usted la escalera del segundo piso de frente del local ahí Sergio Santos saludos para también mi amigo bueno para Jorge Luis Obregón Serrano Jair Peñalosa Resina Pinto Telles Oscar Villavizar Yaque Angarita desde Piedecuesta Valle del Barrio Blanco que te necesitamos José dice Oscar Armando Suárez Caballero Adriana Rocío Mejía Suárez Jefferson Artina desde Albán Nariño muy bien Nariño también para Elibardo Bolaños de Calaveras Pasto que está en la sintonía Emilce Cepeda Gómez Adriana Rocío Mejía Suárez todos los que nos están sintonizando como Milenita Naranjo Primo Cáceres del Norte Milenita Naranjo Guardia del Delta que están en la sintonía Ricardo Sierra Oscar Armando Suárez Caballero Miriam Lindarte García en Cúcuta la prima Edrey Amado Almendrales Duarte Hernán Mora Carrillo gracias a muchas personas que han estado con nosotros no le olvide darle compartir darle entrar a la página esta que se ve usted en ahí impacto le dan me gusta cuando le den me gusta buscan abajo a donde esté el video en vivo y el video en vivo le dan play luego a la izquierda del celular le dan compartir y luego le dan a la derecha en donde están los grupitos en todos los grupos le da usted compartir si logramos 30 mil personas alcanzadas como las logramos anoche pues con toda seguridad que vamos a pasarle más noticias y vamos a estar mejor que Dios los bendiga que tengan buena noche con Margarita Sánchez en el Control Master de Emisión Álvaro Quique Delgado Galvis en la producción y en las redes sociales Leonardo Rodríguez en Cámara de Estudios todo con la dirección de José Velázquez Pereira le deseamos feliz noche que tengan una bendecida noche saludos moteros dos al pecho y unos rival bendiciones chao aquí termina impacto el magazine de la familia y el transporte impacto donde usted es el protagonista director José Velázquez Pereira el actualizamiento milan 27 am Rams realmente Gracias.